Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Unity Y estamos aquí, como siempre, escalando, ¿no? Que cosa más rara, bueno Estamos aquí en el DLC, como recordaréis, en la parte 2 de este DLC de Reyes Muertos Creo que se llamaba algo así, ¿no? Creo que se llamaba así, la verdad, no estoy tampoco muy seguro, ¿eh? De ello Pero bueno, voy a pillar esta atalaya y me voy a ir directamente al objetivo principal Que está ahí marcado más o menos en el mapa Y bueno, pues, uh, cofre del teatro, pues nada, muy bien Es muy importante hacer las misiones del teatro ya que con ello conseguiréis mucho dinero, ¿vale? En el cofre Así que eso creo que es lo principal cuando empiezas en el juego, ¿vale? O sea, en la secuencia 3 o 2 o 4 como mucho Eso ya lo debes tener completado Más que nada porque después te van a dar mucho dinero Y con ese dinero lo que puedes hacer es comprarte armas, munición, etcétera, ¿no? Y... Vale, perfecto Nuestro saltito de fe Genial, pues nada, tenemos que ir a 75 metros Y por qué no Vamos a ir, bueno, pues por arriba, ¿no? O sea, haciendo en plan parkour y demás Vaya salto, me cago en todo Vaya salto que ha hecho más mágico Vale, venga, venga, venga Ahí está Pero... No, pero no te agarres, tío Ay, me gusta más el Assassin's Creed 2 A ver, bájate Nada, tío, no se va Bueno, pues nada Tampoco sé controlarlo muy bien, supongo Pues supongo que será eso Pero bueno, a ver, bájate Bien Secuencia 13, recuerdo 2 El ladrón de libros Y bueno, pues me dan 15.000 Lo cual está genial Y recompensa 0 de 1 O sea, que no me dan nada de armadura ni nada Así que nada Recompensa Mortero Guillotina Uh Muy bien Pues vamos a jugarlo Por cierto Si queréis que suba esta serie Pues más a menudo Darle a like O sea, es así de simple Y ponérmelo en los comentarios Chaval, tiene miedo, ¿eh? ¿Lo han arrestado otra vez? Pues que yo sepa, ¿no? Sé que muchos querrían cortarle las manos Es un ladrón mezquino Hmm Necesito su ayuda Ayer salió al molino Y no la he visto desde entonces Dile mi nombre Madame Margot Merci Por favor Dile que vuelva a casa La mujer no creo, ¿no? No lo sé, en fin Me encantan, me encantan mis pintas, la verdad La verdad es que me gustan Mis atuendos Este atuendo, pues, se desbloquea Cuando uno se pasa el juego, ¿vale? O por lo menos el modo historia Vale, investiga el molino Así que tenemos que ir a un molino Que está por ahí Así que venga Pues vamos a ir entre medio de casas y demás Hacemos así Ahí está Y por qué no Vamos a ir por arriba A ver Bájate Ahí está, sí señor Y así, bueno Pues así también practico un poquitín Lo que viene siendo el parkour Y tal, ¿no? Porque como hace tiempo que no juego Pues claro, voy a estar un poco verde Cuidado, cuidado, cuidado Que me ven Vale, vale, vale Ehuito, ehuito Sí señor Vale, tenemos los azules Que son los buenos Y tenemos los rojos Que son los malos ¿Vale? Así que nada De momento A los rojos No hay que acercarse mucho Porque nos empiezan a dar tortas Aunque al final Salen perdiendo Como esta gente Lo voy a demostrar Venga, pilla, pilla Y el último que pille también Ah no Hay dos Epa ¿Dónde ibas tú chaval? A ver cómo era esto Así, ahora sí lo he hecho bien Y venga, pilla Eh Me cago en todo por la espalda, ¿no? Pero qué mala costumbre que tienen De atacar por la espalda Bueno, por lo menos son inteligentes, ¿no? También Aparte de cobardes Pero bueno Vamos a ir por aquí Apartados escoria Eh, eh, eh Pero bueno, 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 bueno Tú te relajas, ¿eh? Chaval Aquí alboroto no Aquí alboroto no Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? No os voy a matar Tranquilo Je Les he notado el miedo En sus ojos Bueno Vamos a ir por aquí Y de aquí Pues nada Vamos al suelo Al suelo Y creo que ya estaremos Más o menos cerca del molino Sí, a 80 metrillos Eh, aquí El nota El nota es un flipado Que se engancha en cada En cada muro y demás Pero bueno Es lo que tiene En fin Guau, chaval Soy el más motivado Y me quedo bugueado Oh yeah Vale, venga Dale Vale, tenemos aquí otra atalaya Que será el molino seguramente Perdonad por los controles de cámara Los cuales a lo mejor Pues no No estoy haciendo bien del todo Creo que por aquí Uh, cuidado Cuidado que por aquí hay peña, ¿eh? A ver Sube Sube Perfecto Esto lo vamos a dejar ya Y... ¿Y por dónde es? O sea, supongo que será aquí, ¿no? Sincronizar Sí, perfecto Nos sincronizamos Y... Vale Si resaltaran los enemigos De... No sé O los puntos clave De... De cada zona Estaría bien Más o menos como en el Far Cry 4, ¿no? Una cosa así O el Far Cry 3, creo Pero bueno Hemos visto aquí a dos enemigos Que están ahí Y creo Creo que podría jugármela Y hacer así Vale, no No, 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 no Muy bien Muy bien Bueno, pues después de este fail Increíble Porque, bueno ¿Qué quería hacer? ¿Qué querías hacer, Pablo? ¿Qué querías hacer? Simplemente Esta vía arriba Y quería, pues Saltar a una... A una aspa A esta aspa O a otra La verdad No quería tirarme al suelo Porque obviamente iba a morir Ni tampoco a... Al carro de paja Que estaba... O de heno Que estaba más lejos Cuidado Vamos así en plan sigilo Y a esos dos Nos los podemos cargar Con este... Oh, oh, oh Espérate que son tres Espérate que son tres Mira, aquí me puedo yo... Vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en plan bien, ¿no? Primero El L1 Vale, el L1 nada L1 nada Porque es el arma de la izquierda R1 es el de la derecha Y... Oh Sí señor Vale Y aquí me falta una cosa L2 Perdonada, vale Perdonada un momentito Pero aquí, vale Aquí era bien No sabía cómo era Hoja fantasma Hoja fantasma Yo creo que hoja fantasma Estaría bastante bien adecuado Aparte También De lanzar Esta bomba de humo La cual Pues Venga, venga, venga Venga Y venga Toma Eh Un asesino Que no deja De luchar Con estilo Ahí tenemos algo Y esto creo que es Aquí he visto yo algo Vamos a ver No me times ¿Lo veis? Había visto yo algo Vale Esos son como los glifos ¿No? Como funciona más o menos Como los glifos De la Assassin's Creed 2 Y de la hermandad Y demás Pero bueno A mí A mí no me gusta mucho Pero bueno Vamos a continuar por aquí Aquí hay un cofre El cual pues no se me va a dar mal Abrirlo A ver si deja de subirse Por todos lados El señor este Porque madre mía En serio No soy yo con los controles Es el suelo que ya Directamente se va ¿No? Como tengo aumentado al máximo Pues lo de Abrir cerradura ¿No? En plan nivel difícil Pues la verdad es que ahora El nivel difícil O fácil Pues es bastante sencillo ¿No? El fácil todavía es mucho Mucho más fácil El normal es bastante fácil Y el difícil Pues es prácticamente fácil Aquí quiero hacer una cosa Y la cosa va a ser la siguiente Hago así Pum Y Vale, vale, vale Oh, que aquí hay más Señores No, no Vale, vale Tranquilos, tranquilos Tranquilos ¿Qué pasa aquí? Chaval ¿A dónde ibas tú? Epa ¿A dónde ibas tú? Ven, señor Señor muerto Espérate, espérate, espérate Ojo Casi, ¿no? No, ahí le da el círculo, hombre Y ahí le da para atrás Y ahí le da para atrás también No Vale, vale Ahí sí lo he hecho bien Vale, vale Pablo, recupérate Muy bien Es hora de Es hora de matar a todos O si no, Pablo Te van a matar Y eso no está bien Venga, venga, venga Venga, casi Y Uh, le he dado antes de tiempo Pero me ha funcionado No sé por qué Y ahí No Pero, ¿por qué? ¿Habéis visto lo que? Pero vamos a ver No sé por qué Hay veces Que no va bien El círculo, tío Ya me pasaba en el modo historia Alguna vez que otra Pero es que ahora me ha pasado otra vez Con el hombre ese Pero, en fin Da igual Errores, ¿no? Ya no se hacen los juegos con tanto cariño Vale, ahí tenemos más soldados Los cuales Uh, uh, uh Están mirando un poquete Así que creo que voy a irme por aquí Vale, aquí tenemos un sitio de ocultación Y aquí tenemos A ver, Pablo Vamos a quitar esta vista Y aquí tenemos Bueno, pues simplemente Para subir por aquí, ¿no? Vale Muy bien Muy interesante Vale, por aquí podemos seguir subiendo Así que venga Vamos a subir O escalar Y ya está Perfecto Tenemos que ir A la zona de arriba Aunque no sé muy bien Para qué Porque la entrada A los túneles Tienen que estar abajo Pero hemos conseguido Este coleccionable Así que es genial, ¿no? Así que venga Vamos a bajar Que la verdad Está muy bien esto De bajar con parkour Y demás Eso está genial Porque la verdad Es que lo hacen Muy, muy sencillo La verdad Pero bueno Aquí está la entrada Del túnel Interactuamos Canteras Acceder Vamos a acceder ¿Por qué no? Canteras Muy bien Muy interesante Aquí lo veis Muy bien Yo qué sé Por A ver, a ver Entramos ahí Con tranquilidad Sin correr Ni nada Por las canteras Niño No se corren Que me enfado Venga, hambre Vamos a correr ya Vale No hay nadie No hay nadie trabajando Vamos a ver Qué pasa ahora Uy, uy Pues sí Hay gente trabajando Recordad que Esto Eran Una especie De alborotadores ¿No? Que estaban buscando Pues cosas La corona ¿Vale? Estaban buscando Pues la corona A ver, a ver Lo sabía Lo sabía Oh, ahora es mío Se van a matar Entre ellos No derramemos sangre Por este Mísero botín Encontraremos la puerta Y nos bañaremos En oro Ahí está Ahí está la puerta Vale Fijaos mi espada De ninja 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 Vamos a llamarlo Ninja Vale, pues No sé qué habrá que hacer Ahora nos lo dirá Cuando pueda moverme Que es ya No te metas En problemas Creo que ponía ahí Los asaltantes Descendieron bajo tierra En busca Así es como se llaman ¿Vale? Asaltantes En busca de un artefacto Misterioso Y cualquier otra cosa Con la que pueda hacerse Son débiles por separado Pero muy peligrosos En grupo Uyuyuy Vale Pues encuentra A león En los túneles subterráneos No te metas En problemas En camisas de once varas Muy bien Genial Por aquí tenemos Un cofrecillo Por ahí Y señores Por el otro lado Por el otro lado Ya me han Observado Un poquito Aquí tenemos Ahí tenemos Ah, eso es para Vale Esto en el gameplay Anterior Esto se puede No, aquí no era ¿No? Bueno, pues no sé En qué parte Pero podemos encender Una especie de antorcha Vamos a hacer La vista de águila O de anguila Como yo le llamo Me cago en todo Vale, vale, vale No, no ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Venga Tú a pillar Chaval La inteligencia artificial Madre mía Ese Ese señor Creo que es Con el que tenemos Tenemos que hablar Uh, que aquí viene otro Vale, tenemos Para lanzar Lo que pasa es que No me los quiero cargar Más que nada O sea, no me los quiero cargar Desde la lejanía Porque los otros Pues lo descubrirían Vale, venga Muere Un chaval en toda la boca Venga Estupendo Pues nada Vamos a ver Quien más hay Hay ese Y hay dos más Uno que está A ver Parece que se mueve Me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque así soy yo Y Espero que no me vea El de la izquierda Que está ahí Pero ese gato El pobre Y bueno Pues vamos a ver Ah, vale, vale, vale Espérate que hay dos Hay dos señores En ojo al dato Que hay dos Hay dos Tres Estoy viendo ya Vale Vale, vale, vale Pero están No, 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 no Pero quiere Quiere cargártelo Pero vamos a ver En serio O sea, le doy para Para cargármelo Desde la altura Venga, hombre A cagar, chaval Dios, salta Anda, anda, anda Anda Es que manda Hueberrines Manda hueberrines La verdad es que se matan Bastante fácil ¿No? Vale, ¿y tú qué? Oh, que me han lanzado Un cuchillo Venga, lánzame otra cosa Epa ¿Dónde iba? Toma Toma, chaval A comer suelo Venga Vamos a pillar No, en serio O sea Es que lo ve Cada vez que juego A este juego Cada vez que juego A este juego Pues tiene Esos problemas Pablo Eres un grande Venga Tenemos vencidos Uh, chaval Ahí me la ha jugado Ahí me la ha jugado Tenemos bastantes Para O sea Tenemos bastantes ¿Cómo se llama? Ganzúas ¿No? Sí, ganzúas Y bueno Pues tampoco pasa nada Por perder una ¿No? En total Después robo a alguien Y consigo más Así que No me voy a poner Ahora a robar Ni nada Pero aquí está Vale Y pillamos también Este es la dificultad media Igual que el anterior Creo Ah no Mucho más fácil Fijaos O sea El otro entonces Era dificultad difícil Caballero Cambiolea Muy bien No le voy a dar Para ver el trofeo Porque la verdad Es un poco Absurdo Y tenemos que irnos Hacia la derecha Que es por aquí Por este caminillo Y vamos a ver Vale, vale Lo he conseguido Lo he conseguido Genial He dicho Ostras Que ha sonado Oh Aquí tenemos otro cofre Este cofre Es importante Porque te dan Te dan cosas ¿Vale? O sea Todo lo que tienen Esta especie de brújula O como se llame Te da o bastante dinero O algún arma O algo O atuendo O algo así ¿No? Creo Creo Tampoco me hagan mucho caso La verdad No lo he visto Chavales Estoy un poco Ciego A ver Yo supongo Que me los cargaré A los dos Perfecto Es que hay algunas veces Que tiene también Oh Madre Mía Vale, vale Creo que Vamos a Vigilar un poquito Más esta parte Está ¿Dónde? 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 ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿El señor ese me ha visto? ¿Quién me ha visto, tío? A ver, a ver Muévete, por favor No, me jodas, tío Pero no te muevas No, ah, muy bien Solamente se puede quedar pegado aquí Espérate A ver si me podemos Ahora Gracias, ¿eh? Gracias, vale Eso no me puede deslizar Entre la pared, tío Ah, chaval ¿Qué, qué, qué, qué? En fin Vamos a ir a por ese señor Que parece que es solitario Y... Espérate Que a lo mejor hay alguien por ahí Por eso no he corrido Más que nada Y aquí tenemos Lo que viene siendo Pues otro cofresillo Vamos a pillarlo Ahí está Sí, señor Y nada No tenía ni... No hacía falta ni ganzúas Ni nada Genial Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Que aquí hay muchos señores Pero me voy a... ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Espérate Vale, vale, vale Creo que... Creo que la he liado, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿La he liado o no? Por aquí se puede ir Vamos a ir por aquí No, no, no Mentira No se puede ir Vale, me acaban de ver Pero... Me han visto estos dos solos O sea Y si van solamente estos dos Pues la verdad Es que me da un poquito Igual Sí señor, ¿no? Madre mía Qué técnica Vale Tenemos A esos Tres Cuatro Aquí viene uno Y no sé muy bien Cómo sería El modo perfecto De cargármelo, ¿no? Lo que voy a hacer es Vale, vale Se larga Se larga Voy a ir por aquí Que aquí creo que no hay nadie Correcto Y cuidado por aquí Vale, cuidadito Pablo Cuidadito Sí, sí Ya sé que me ha visto Pero eso contaba con ellos O sea Mierda, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se dan la vuelta? En serio Hermético No, lo siguiente Vale, venga Hermético Digo Ortopédico Mira, me lo voy a cargar Porque ¿Cómo? Mira A cagar, chaval A cagar Ah, vale Que le he hecho daño Pero no le he hecho mucho Increíble En serio Increíble Mira, si es que El sigilo siempre se me da mal O sea Venga Por si acaso Y... Oh, chaval Sin ver, ¿eh? Eh, eh Mierda No, no Eh, chaval Me he esquivado la piedra A ver si la esquivo ahora Cuidado, cuidado Piedra, piedra, piedra Vale, vale, vale Venga, vamos Vamos, chaval Toma Muy bien Muy bien Y más Y más que hacía falta, ¿eh? Pero bueno, en fin Ah, señor Vale, por aquí arriba tenemos Uh, podía haber ido por arriba La verdad Ah, mira Vale, bueno No sé, no sé La verdad Estoy un poco perdidito Así que bueno También deciros Bueno, ya lo he dicho Al principio del vídeo Y es que Si os gusta Eh... Y queréis ver El DLC completo Que dura muy pocos capítulos Va a durar 5 o 6 capítulos Como mucho Creo, la verdad Pues simplemente Apoyad la serie Y ya está No, no hace falta más Yo veo que tiene Que tiene no sé qué Y tal Y yo contentísimo La vuelvo a subir Más que nada Porque el juego me gusta Y el juego lo voy a jugar ¿Vale? Lo que pasa es que Tengo tantas cosas No puedo Me encanta, chaval No puedo ir por aquí Vale, pues Tampoco podré ir por aquí Tampoco podré subir por ahí Pues nada Nada No pasa nada Tendré que ir por el camino fijo Bueno Muchas gracias No pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Venga Ahí está Sí señor Y pasamos por aquí Genial Por el puente Y nos llevará Hasta el siguiente Cofre Oh Ahí está León Y los de oro Descienden de sus benditas piernas Hacia los sagrados Orinales Ostras, chaval León ¿Qué es el niño ese? Matarlo ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? Y caen como la lluvia Sobre toda Francia Ahora Un hombre que ha nacido En el círculo más bajo Del infierno Puede alzarse A lo alto del Olimpo No me toques Con A ¿Es lo que pretendes Piltrafa? Alzarte Puedo ver Tu ambición Te pareces a mí Rose Comandante Buena parte Algo de lo que Uuuh Estos son Encuentra la puerta Que abre esta llave Y recibirás una recompensa Que jamás Imaginaste ¿Qué hay tras la puerta? Esto es Que va a haber un pomo ¿No? Nuestro pequeño intruso ¿A quién llamas pequeño? Soy igual de alto ¿Qué qué? Deberías defender Algo de diplomacia Rose ¿Puedes llevar al chico A la superficie? Por supuesto Comandante Hombre Por lo menos No lo matan Mejor Mátalo Mátalo Qué guapo El acercamiento A la cámara Vale Aquí tendremos Que defenderlo O salvarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Ya me has estropeado La sorpresa Pues sí La verdad es que ha sido gracioso ¿Eh? ¡Hola! Papi ha vuelto Ahora sí Papi ha vuelto A matar Y a defender Bueno No soy un hijo Pero Como si lo fuese Y tú Espérate Espérate Bueno pues nada No se ha esperado Se ha caído antes de tiempo Pero eh Por si acaso Toma Pilla Que estabas a punto de matarlo Epa Antes de hablar Vamos a Eh chaval Y esos giros de cámara Tan extraños Madre mía Vale venga Vamos a pillar los cofres Más que nada Porque aquí no voy a volver No Mierda Que creía que estaba más cerca Es la impaciencia Es la impaciencia Es simplemente la impaciencia Pero bueno Eh una cosa Os voy a contar Bueno Lo mejor es que hagáis este Este DLC Con la historia pasada Y aquí la cámara Me autodirige al muchacho Que ya se Joder Y me sigue autodirigiendo Me cago en todo Con la cámara Y su matra Reduce la que si Que ahora la reduciré Me cago en panini Tío Joder Wow Complicado Genial Pues muy interesante Tengo ya Un poco de De soltura Sobre todo con la serie De Evil Within Que Pua chaval Pedazo de juego Pedazo de juego Gua chaval 34.000 Pues este era muy difícil Supongo ¿No? Así que Nada Por aquí no podría ir O no Por aquí no Lógicamente Vale Chaval Con la mierda De los giros De la cámara Tío No puede ser más molesto En fin Espérate que por aquí Hay también Algo No Será adentro Vale Pues será adentro Hablar ¿Cómo que monstruo Chaval ¿Sea la madre? No No creo que sea la madre La niñera ¿Cómo que detente ahí? Espérate Espérate Que se Venga A pillar Asaltante Mata al líder Y vea Mato a todos Chaval No 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 Pero Sálteme Me cago en panini Me cago en todo Me cago Chaval 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 Epa Chaval Eh Joder 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 En verdad Está guay Pero que no te vayas a por ese Vete a por el que hay que matar Y machacar Hombre Toma Muere Vamos a ver como huyen Chaval Es que No 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 Ahora que vas a huir tú Chaval Que vas a huir tú Toma ya Chaval Te casé Madre mía Pues son fuertes en realidad Vale vale Eso me gusta Eso me ha gustado bastante Está flipando Bueno Tú ya estás escondido Venga Hombre Voy a salvar Y por ahí tiene que estar el escudo Supongo Porque aquí me lo marca Hola Ahora entro yo Correcto En tu fortaleza Muchas películas de Bruce Lee Y de Jackie Chan Chaval Mira las ratas Fijaos Lo ve Me he dejado un escudo Lo sé que me deja un escudo Pero bueno Había muchas ratas Cosa que Madre mía Copa a ti Madre mía con el niño ¿No? Genial Mortero guillotina El mortero guillotina Es un arma de destrucción potente Se puede usar en el combate Cuerpo a cuerpo O como un arma a distancia devastadora Supongo que de distancia Será distancia media corta No larga ¿No? Pero bueno Más que nada porque me suena A escopetón ¿No? La verdad Eh Supuestamente hay que salir a la superficie Pero para subir hay que bajar Yo que sé Las tonterías que digo En fin No puedo O sea No puedo ir por aquí Necesito una antorchita Que no se te suba a la cabeza No No puedo pillar Sacar arma A ver Sacar arma No puedo sacar el arma Genial Paradas Ah vale Paradas Oh paradas Oh no lo he hecho Vale No veo nada Por cierto ¿Puede subir? No No puedo subir Porque me estoy tapando la cara Soy retrasado mental Genial Pues nada Creo Creo que lo que hay que hacer Es pillar esto Pero No me deja pillar la maldita antorcha No me deja Ah mira Aquí está Claro Pero si no me deja Pero que no puedo Si no me dejas Pillar la antorcha No puedo meterla en aceite Ni nada ¿No? Ok A ver a ver A lo mejor había que hacer algo No 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 me acuerdo ¿Qué era? A lo mejor era pulsado Oh pulsado era Vale El candil Era el candil Venga Vamos a meterle un poco en aceite Chaval Ya Es que no me acordaba O sea Hace tiempo que no juego al anterior Ya si puedo subir por ahí Y cuidado Disparar un mortero Eh Para usar el mortero guillotina Como mortero Mantén L1 Y luego mantén R2 Para apuntar Vale Eso para apuntar Fuelta R2 Para disparar Vale L1 Supongo que aquí En la práctica Bueno Pablo Deja esto Por favor No es el momento Es podafone Vale Me molesta un poco la cámara Y que no me pueda mover Ah vale No me puedo mover del sitio Chaval 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 Madre mía Pues van a pillar Toditos Todos Madre mía Y tanto que el mortero Reino del terror Genial Hola Hola Se está aturdido De la De la onda sonora Vale Ahí hay señores Los cuales no me llaman mucho la atención Me estoy curando cada rato Sin querer Pero bueno En lo que hay Soy así Pero bueno Vale Hola Vale Vamos a hacer esto Estos son malos Vale Genial Uno está mirando para la derecha Y otro para la izquierda Venga ya hombre Por favor Por favor Bueno Pues ya he estrenado mi arma Tranquilite Madre mía Madre mía Epa ¿Dónde ibas? Aquí quiero conseguir Tiro reflejo Círculo Pulsa rápidamente el E1 Desde cerca Para lanzar una mortífera granada No No Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver No puedo No puedo No puedo A ver A ver que me estoy liando Un montón No Esto no A ver Chaval Apartado Madre mía Pues todos huyendo ahora Claro Normal Venga Chaval Como pilla a todo el mundo Aquí no Toma Chaval Pues está guay eso No sé si hay que recargar o algo Voy a Espérate Espérate Ese huye Vale Madre mía Huyen como ratas Chaval A ver ¿Tú quieres algo? Me cago en todo Estaba apuntando a ese Y he matado a otro Bueno Da igual Vale No tengo Voy a saquear un poquito Porque no tengo más medicina Así que Bueno Yo creo que aquí va a terminar ya pronto Así que tampoco es nada No lo voy a matar Porque tampoco tengo ganas Y punto Ya está Por eso Sencillamente Y Medicina Ojo Medicina Vale Perfecto Le he quitado la medicina Con la que se puede salvar Bombas de mortero al máximo Y 1500 De dinero Muy bien Genial Por aquí tenemos Lo que viene siendo Voy a investigar un poquitín Sí Por favor Es que No Está muy lejos O sí Venga No, no, no Sí, no, no Venga Sí, venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si no hago un cortecito Que tampoco Pasa nada ¿No? Digo yo La verdad Vale Hay que ir por la derecha Por lo tanto Tenemos que subir por aquí Sube, sube, sube Y voy a pillar Pues lo que viene siendo Vale, paso Paso, paso Pero paso bien Pero paso bien Pero paso ya Del todo Del todo Todo Vale Al final Vale Al final He pasado de ir a por el escudo Porque está bastante lejos Y Y Ahí arriba Hay algo Hay algo Por lo tanto Vamos a subir por aquí Si puedo Gracias Y de aquí Aquí Perfecto La verdad es que me gusta más La interacción Vale Aquí está Digo Ostras chaval ¿Dónde está? La interacción que tiene El Assassin's Creed 2 Que el Assassin's Creed Unity La verdad Pero bueno Algunas cosas Hombre Por favor Todas son ciertas O mejor dicho Todas son ciertas Pero siempre me reducen un poco Abrir Interactuar Genial Ah, venga Con Con la llave Pues muy bien ¿Crees? ¿No? Ahí está Napoleón Fijaos Está mirando para acá El soldadillo ese Vale Vale Vamos a seguir Y bueno Napoleón Creo que se quedó Como el fruto Del Edor Iba a decir Del Edén Y eso se vio En una cinemática Nuestros objetivos No le importan Yo en tu lugar No consentiría ¿Qué es lo que busca Una rata? Está con una manzana Comida Claro está Ah Te sirves De su egoísmo Pero Cometes Un error Tu gente Está muerta Conozco Al ser humano Lo que teme Y lo que ama ¿Es Rose Un mal hombre? Sin ninguna duda Pero yo Napoleón Puedo controlarlo Y convertirlo En lo mejor Para Francia Las más Están dispuestas A renunciar A su libertad Si contemplamos La posibilidad De alzarlos A lo más alto Ojo Con el artefacto Del templo Les traeré La ilusión De la esperanza Y nos llevaré A la gloria Hay que detenerlo Y salvar Al pueblo francés ¿A dónde va Chaval? Solo retrasar Lo inevitable ¿Cuál es tu problema? Lo único que vas a lograr Es que te maten Para nada Chico Pues si tú no puedes ¡Yo lo haré! Venga ya hombre ¿Por dónde se mete? Leo Vuelve aquí Bueno pues Habrá que perseguirlo Pero para eso Tenemos un cofrecito Por aquí Que lo voy a pillar La verdad Esto quita un poco La esencia del juego Pero es lo que hay ¿No? Supongo que no me No me podría agachar Y gatear por ahí ¿No? Un cosa falsa Pero bueno Debería poder Fijaos Más o menos Casi que Kepo O Higata Más todavía ¿No? Pero bueno En fin Vamos a ir por arriba Y Una cosa que os quería decir Era lo de las ratas ¿No? Supongo que con la luz Se huirán ¿No? Supongo O no No lo sé Pero la cosa es que O sea Si hay tantas ratas Flipas Si hay tantas ratas Todas estas podrían matar Al niño perfectamente Incluso atacarme a mí ¿No? Son cosas que yo no entiendo Por aquí arriba No se puede ir Aunque hay sitios Por donde poder ir Vale ¿Saltar puedo? Si ¿No? Yo diría que si O no Porque el muñeco Pues interactúa Como le da la maldita gana Por aquí no puedo ir Y voy a intentar llegar A esa zona O algo así Porque Pero vamos a ver ¿Por qué no se agarra eso? Tío Eso es madera Tío Eso se debería agarrar Bueno Pues vamos a intentar ir Por el otro lado Que supongo que será El adecuado Porque No lo sé En fin En fin Eso en Assassin's Creed 2 No pasaba Pero bueno Venga Seguimos por aquí Y ahora ya sí ¿No? Muchas gracias Supongo que tendríamos que ir Pues no lo sé Para allá Pero antes Nos tenemos que cargar A esa peña De allá Más que nada Porque Si no Nos verán Y nos podrán Me cago en todo En serio Venga Venga Pilla Y ahora lo siguiente Venga Pilla Y Ataca Ahí está Sí señor Muy bien Está guapa el arma La verdad Y tiene bastante uso Lo cual está muy bien ¿No? Adecuado Y aquí tenemos A otro señor Por aquí Por el lado Aquí estás Pilla Chaval En toda la oreja Y por ahí he visto Alguien más ¿No? Sí ahí está Vale Pilla también Gracias Y ahora abre El maldito cofre Perfecto Venga Uh Este es complicado Genial Es que me gusta más Lo complicado Que lo fácil Más que nada Mierda Más que nada Porque tengo que estar Un poquito más atento Uh chaval Este es complicado Si las quiero pillar así Es complicado Así que vamos a ver Así era más fácil Pero bueno Aún así siempre Al límite Vale Pillamos Y aquí tenemos Como una especie de regalito Por aquí o algo No sé si tendremos que abrir No creo No creo Y por aquí No podremos ir Mira por aquí arriba Sí que podemos ir Vamos a ir Estás entrando en zona de investigación Perfecto Pero por aquí no hay nada ¿No? Aquí hay algo A ver si puedo darle al triángulo Otra vez No No puedo darle Ahora no Muy bien No pasa nada Vale Vale Vamos a ir por aquí tranquilamente Y vamos a ir por el sitio Recomendado Onda Por aquí podemos ir Uh Genial Pero no sirve de nada ¿No? No sirve de nada No sirve de nada Perfecto Pues nada Bajamos Y ahora ya sí Vamos a ir para allá Ahí está Sí señor Perfecto Vale Supongo Supongo que habrá que hacer aquí algo Cago En ti Me cago En ti O sea Ojalá Me cago en ti O sea Este tío Me cago en todo Me cago en todo En serio Es que es En serio tío Es ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? En fin ¿Para qué hablar? Es increíble Vale Supongo que por aquí arriba Debería ser O si no por ahí Vale Va a ser por ahí Va a ser por ahí Chaval En serio Es increíble Pero bueno En fin Habré hecho un corte seguramente Por la tontería De este juego que tiene Y ya está Pero bueno En fin Vamos a ir por aquí Rápidamente Rápidamente Por favor Gracias Bien Y seguimos para adelante Perfecto Perfecto Y Perfecto Y perfecto Muy bien Una luz activada Supongo que será esto Interactuar Genial Hay que activar dos Lo cual Se puede ir por aquí Se puede ir por aquí Y se puede ir para allá Ahí hay otra losa Que no la he visto antes Porque estoy ciego La verdad Pero bueno Es lo que hay En fin Ahora ya se la veo Así que nada Vamos a ponernos Esto Perdonad Ahora Y activamos Genial Ahora ya Si Perfecto Ahora ya entramos aquí Y ahora que Perfecto Hay que entrar Genial Aquí hay agua Por lo tanto Vamos a esconder esto Y no sé Y no sé si será A ver Hay algo en el agua No Simplemente No está ni siquiera A una altura Que nos tape Que nos cubra Así que venga Seguimos para adelante Que hay que subir A superficie Y supongo que por aquí Y ya está La verdad Me ha costado Un ratejo Más que nada Por la Tonteía De los juegos Que tiene En Vale Perfecto Y ahora Encuentra a León Nuevo objetivo León está ahí No sé No sé Si Continuar A ver si se baja Es que hay muchas veces Que no interactúa Para nada bien Y eso Me da bastante coraje Aquí hay dos señores Los cuales los voy a matar Más que nada Para que no me sigan Y León Tiene que estar ya Por aquí cerquita 80 metros Así que nada Vamos a ir a A por él Y ya está No puedo pasar Gracias Vale Gracias por suberte También en sitios Donde no quiero que te subas Y venga Pilla Perfecto Mata a los criminales Vale Me he equivocado Y lo he defendido Pero bueno Es lo que hay Venga Pilla Perfecto Aquí tenemos un Eh Vale Aquí está León Dame el manuscrito ¿Por qué? No vale para nada En absoluto Ah vale Me marcho del país Es mi única salida Y el futuro Una Francia libre Donde cuidamos de todos Madura de una vez Olvídate de Francia Estás solo A lo mejor me ha engañado Y me ha dado Convirtiéndote en un imbécil No puedes salvarlos Y jamás volverán Uh Ahí está Napoleón Eres igual Eres igual que ellos Lo ha dicho por lo bajini Pero bueno Madre mía En fin Secuencia 13 Recuerdo 2 El ladrón del libro Recuerdo completado Eh No todo bien Pero me da igual La verdad Continuamos Pillamos esto Y Y Y Lo vamos a dejar aquí Que creo que ha estado bastante bien La verdad Excepto por la estupidez que he cometido Anteriormente Bueno La estupidez que he cometido Que Ha sido culpa del juego Ya que esto no interactúa Algunas veces Nada bien ¿No? Lo mismo le pasa al rogue Pero el rogue es peor todavía Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Continuaremos en el siguiente capítulo Recordad Votar la serie Si queréis Más Sobre todo Para motivarme A subirla más Eh Periódicamente ¿No? Y Ya está Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Música Música Gracias.